...no volverá a ser la que era. Estos últimos meses están siendo muy duros. Hemos podido leer infinidad de artículos acerca de lo que pudo ocurrir aquella noche. Pero hay una frase, ruin y reprochable, de aquel que se hace llamar amigo y que es incapaz de explicar hechos científicamente probados, y que me ha llamado especialmente la atención, y que moralmente es destructiva para la sociedad, y es la siguiente. Esto tarde o temprano tenía que pasar. Pues no. Esto no. Esto no tenía que pasar. Es un no rotundo e indiscutible. Esto no es así. Necesito que quede claro que mi prima Esther es la víctima. Que a mi prima la han asesinado.